Sin contratiempos continúa la preparación de los seleccionados de ciclismo de Chimborazo. El pasado domingo participaron en un intercambio deportivo con los pedalistas de las provincias de Cotopaxi e Imbabura. Trajimos tres provincias de afuera de la nuestra para que los muchachos vean que realmente cómo se debe competir, cómo se debe trabajar en equipo, las labores técnico-tácticas que se deben de efectuar dentro de un evento deportivo. Y que les sirva como experiencia a ellos, la organización que traen nosotros deportistas, la forma de montar sobre la bicicleta, los momentos que realmente el líder del equipo arranca para ganar la competencia, en fin. Todos estos aspectos son importantes porque estos niños son niños nuevos. Además de estas pruebas, nuestros pedalistas estuvieron presentes en otros eventos que se desarrollaron en nuestra ciudad. Relativamente lo da la competencia, porque una cosa es el entrenamiento, pero un entrenamiento sin competencia no se justifica porque lo aplicable realmente es dentro de la competencia. Y más ciclismo, ciclismo es uno de los deportes que entre más se compita, más se gana experiencia y más se aprende. Jorge Mosquera, entrenador del Combinado Provincial, se refirió al trabajo que están cumpliendo para ganar experiencia debido a que la mayoría de nuestros deportistas son novatos. Ya en ese momento se pidieron uniformes, se pidió material, la federación está viendo la posibilidad de, inclusive de adquirir unas bicicletas más que nos hacen falta. Ahorita estábamos comentando con los chicos de que hay momentos que me toca como sortear las bicicletas y dejar otros por fuera porque no alcanzan las bicicletas, entonces estamos en el proceso. Este proceso es largo, yo quiero decirle a los dirigentes, a la afición, a todo el mundo que este es un proceso muy largo, que esto no es un proceso ni a tres, ni a cuatro, ni a cinco, ni a inclusive ni a un año, esto es a tres, cuatro, cinco años. Para los deportistas lo fundamental es amar el deporte para poder cumplir con los objetivos. El ciclismo es para gente que sí quiere entrenar y debe demostrar que le gusta el ciclismo y seguir adelante. Yo creo que a las personas que les gusta el ciclismo se acerquen a la federación, formen parte de aquí del ciclismo para entrenar con el profe Jorge Mosquera y hacer un grupo chimboracense y que Chimborazo quede en el podio más alto que es primer lugar. Sí, en el campeonato prejuvenil que hay al fin de junio, creo que, si no me equivoco, darlo todo de mí para ser campeona o vicecampeona, depende cómo esté en el deporte de las demás provincias. Con imágenes de Jonathan Trujillo, Ángeles Mundo Abrito, TBS Deportes.